¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dentro del estadio se colgaban las banderas o se descansaba, mientras que en la tribuna se armaba una polémica entre la experiencia de un seguidor del fútbol y una futura periodista. El ídolo que pronto se irá firmaba y firmaba y seguía firmando, hasta que llegó la hora de posar y para irnos una última firma. Todo esto mientras se activaba la señal para chatear. Inicio del juego y alentar con el corazón, así sepamos que la cámara nos enfoca. Un primer tiempo de bostezo y la locura empezaba a invadir a los hinchas, aunque otros estuviesen más preocupados por la selfie. Exjugadores que no se perdieron detalles del partido y aficionados que fueron a echar chisme al Atanasio Girardot. Al final en el Junior chatearon y en el DIM se lamentaron. Estamos viviendo de lo que tapa David González, porque esto de adelante no hacen un gol a nadie. Yo estoy berraco, porque es que Caicedo ya debe estar en la banca y muy lejos de la banca.